Del 27 al 29 de junio, Atlixco participará en el Tianguis Turístico Internacional que tendrá como sede San Antonio, Texas, en Estados Unidos, anunció el director de Turismo y Cultura, Marco Antonio Méndez. Bueno, este Tianguis Turístico es el Tianguis Turístico Internacional. Les quiero presumir que Atlixco va a estar presente. ¿Cuál es la intención de ir a este Tianguis? Pues es ir a vender, ir a promocionar a Atlixco. Llegan compradores de todo el mundo, llegan a preguntarte qué eventos hay, cuándo es la feria, qué fiestas, cuándo es Valle de Catrinas, cuándo es la Villa Iluminada. Entonces nuestra tarea es ir allá y darles esta información. Decirles, ¿sabes qué? De esta fecha a esta fecha vamos a tener esto, que va a estar el equinoccio, que va a estar la feria de Atlixco, etc. Pero además también es darle a conocer estos eventos, pero también los atractivos turísticos que son permanentes. De aquí horas a aquí horas está el mirador de cristal, los museos, que los viveros, que nuestra comida típica es la cecina. Pues esas son las cosas que se va a hacer a lo que es el Tianguis Turístico. En este lugar se mostrará turoperador a las actividades que integran la agenda turística de Atlixco, así como los atractivos arquitectónicos y naturales que ofrece Atlixco a sus visitantes. Va a ser en Texas, en San Antonio, Texas. Va a ser del 27 al 29 de junio, pues ya es este mes. Pues ya estamos muy contentos porque Atlixco va a participar una vez más. Sí, mira, bueno, para ir a un Tianguis Turístico a vender no es que, quiere decir que la compra se va a realizar en el momento. Lo que nosotros hacemos es pasar números de agentes de viajes para que ellos programen sus próximas vacaciones. Esto nos ayuda porque, te repito, no se ve reflejado al momento, pero Atlixco siempre tiene que estar posicionado en la mente de los viajeros. Que ya vieron que estamos en Texas, yo les apuesto que va a llegar muchísima gente también y va a ir a ver los diferentes pueblos mágicos. Ahí va a estar Atlixco y les vamos a presumir qué es lo que tiene Atlixco, con qué contamos, con qué servicios, con qué atractivos turísticos. Y pues eso va a ser decir, ¿sabes qué? Yo quiero conocer, yo quiero viajar a México, quiero conocer Puebla. Y por supuesto, quiero conocer Atlixco, Puebla Mágico. Para Columna Noticias, Brenda Jiménez.